Hola, ¿cómo están? Yo estoy bien, a pesar de todo yo estoy triste. Hija mía, nunca piense que mamá no te quiere, simplemente que tú me dijiste que era adulta, pues como adulta te estoy dejando tranquila. Camarilla, mamá también te quiere, pero te ha dejado sola, solo, porque tú me dijiste que también eras grande. Hoy mamá no está contigo, ni contigo mi guachida querida, porque tú me dices que tú eres feliz, tienes un hombre que te ama, cambia capito para que dure, te amo con el corazón, a ti guachida y a ti guamalé, nunca duren del amor que tengo por ustedes, pero tú me dijiste que eras adulta, que no me metiera en tu vida, que te dejara crecer. Pues yo así lo estoy haciendo, aunque mi alma me duela. Camarilla, mamá, yo te digo con todo mi corazón, que mamá va a estar siempre para ustedes, día y noche yo le oro al Señor, para que Dios los ilumine, Y que Dios le provea todo aquello que necesite Pero más bien, que Dios le dé la salvación Los amo, hijos de mi alma Un beso para ti y para Yachira Amariel y Yachira, I love you